Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mari y no tengo intro, pero tengo muchas cosas para decir. Como por ejemplo, que si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenido. O si volviste después de haber visto alguno de mis otros videos, bienvenido. Me alegra muchísimo que hayas regresado. Este es el primer video que grabo después de un recreo de casi 5 meses que me tomé, medio como para ordenar un poco mi vida. Había grabado un video hablando de eso y después dije, nada, ¿para qué? Si a nadie le importa, ¿por qué desaparecí por 5 meses? Bueno, había gente que sí. Me dejaron mensajes muy bonitos, la verdad, y comentarios muy bonitos también, que yo los valoro un montonazo. Y en el último video les conté sobre el asesinato de Daniela Pérez, una actriz brasileña muy talentosa, cuya vida se vio como, no sé, coartada por cuestiones de ego de dos personas. La verdad, si quieren que les dé acidez, recomiendo que lo vean. Y este mes, estando en una casita nueva, pero temporal, dije, voy a hablar sobre alguien que me inspira mucho. Y es alguien que, a ver, a nivel historia es conocida esta persona, pero no es tan famosa como otras personas que estaban en el mismo movimiento, que es el asesinato de la increíble mujer, porque no hay otra palabra para describirla, que fue Julieta Lanteri. Pero antes de empezar, la aclaración de siempre, que es que este caso va a tocar temas que son sensibilizantes para muchas personas, como, por ejemplo, los homicidios, lo cual está ahí para, a mi criterio, borderline femicidio, pero bueno, por lo que recomiendo ver a discreción. Julieta Magdalena Angela Lanteri nació el 22 de marzo de 1873 en Briga Marítima, en lo que era en ese entonces la provincia de Cuneo, en Italia, pero que hoy en día es parte del departamento de Alpes Marítimos de Francia. Su nombre de nacimiento era Julia Magdalena Angela Lanteri y era una de las dos hijas de Pierre-Antoine Lanteri y Maté Aguido y a su vez tenía una hermana que no sabemos si era mayor o menor, muy posiblemente era menor, llamada Regina. En 1879, cuando Julieta tenía seis años aproximadamente, la familia entera, o sea, su padre, su madre y su hermana y ella, deciden migrar hacia Argentina. El caso de los Lanteri es un caso que es muy particular, porque, a ver, la familia Lanteri, a diferencia de muchísimas otras familias y muchísimas otras personas migrantes que llegaban a Argentina y a Latinoamérica, eran personas que tenían un pasar económico bastante bueno, eran personas que estaban alfabetizadas, a diferencia, de nuevo, de estas personas que no tenían su mismo estatus económico y que cuya educación era como muy pobre o eran directamente analfabetos y que llegaban a Argentina, básicamente, a trabajar la tierra y empezar de nuevo, medio como escapando, obviamente esto ya lo sabemos, ¿no?, porque esto sería una clase de historia, pero escapaban de hambrunas, escapaban de guerras de Europa. Es por esto que muchos historiadores consideran el tipo de migración de la familia Lanteri, al igual que el tipo de migración de un grupo muy pequeño de inmigrantes que llegaron hacia Argentina, como una migración elegida. Y ahora, el hecho de que les Lanteri hayan sido gente de clase alta, que tenían acceso a educación, que tenían acceso a recursos, hace de Julieta una mujer, una persona, que se apasiona mucho por la educación, por lo que decide continuar su educación después de haber terminado la escuela primaria y empezar la escuela secundaria. Ella realiza sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de La Plata y, de hecho, es la primera mujer recibida del Colegio Nacional de La Plata, o sea, que eran, ¿no? Cuando termina la escuela secundaria, Julieta se inscribe en la carrera de farmacología de la UBA y a los 21 años, en 1898, se recibe con un título de farmacología. En ese momento, cuando yo le dije, ¡guau! ¡Qué inteligente! En ese momento, la gente tenía como más inteligencia. Hoy en día tardás como 10 años en recibirte. En realidad no es tan así. A ver, en ese momento los avances científicos no eran tan grandes y tan buenos como ahora. Ahora tenés muchísimas más materias, tenés muchísimos más conocimientos que en ese momento no estaban. Obviamente que te vas a recibir a los 21 años, 22 años. Sí, prácticamente la carrera son dos libros nada más. En ese entonces, hoy en día no es así. Y a los 21 años decide empezar una nueva carrera, ni bien termina de recibirse de farmacéutica. Decide empezar una nueva carrera que es la de medicina de nuevo en la UBA. Ella se recibió en 1907 con el título de médica clínica, siendo la quinta mujer en Argentina en recibir ese título. Durante la cursada y también durante la carrera, tanto Julieta como sus compañeras, las pocas que había, más las que vinieron antes y también las que vinieron después, tuvieron que lidiar con un nivel de machirulaje increíble por parte de colegas, profesores y también de compañeros, ¿no? Que se negaban y se oponían a que las mujeres practiquen la medicina con pretextos que iban desde el hecho de que las mujeres no tenemos la capacidad intelectual para poder ser profesionales de la salud, ponele, hasta posturas que decían que las mujeres somos como demasiado delicadas para tocar un cadáver. Y una cosa, antes de seguir, la primera persona que venga con cualquier tipo de machiruleada en los comentarios que ha bloqueado, digo bloqueado o no, porque en general todos los comentarios burlándose, violentos, porque recibo muchos comentarios violentos, vienen por parte de los hombres. Así que nada, están avisados, si vienen a molestar, bloqueados, seguimos con nuestro día como si no hubiese pasado nada. Bueno, dicho eso, seguimos. Este acoso que recibían las profesionales y estudiantes de profesionales de la salud casi a diario hace que ella y la doctora Cecilia Grison, que es como también un nombre bastante fuerte en el feminismo, hace que en 1904 funden la Asociación de Universitarias Argentina, que era medio como una asociación estudiantil, pero para mujeres y que defendían los derechos y la representación de las mujeres a nivel académico. A su vez, Julieta estuvo involucrada en el Congreso Internacional del Libre Pensamiento que se dio en 1906, en donde expusieron ideas relacionadas con la igualdad de género en el ámbito político, así como también se empezó a hablar y exponer sobre el divorcio. Hay algo que me parece que es como súper importante remarcar y concederle a alguien como Julieta Lanteri, que es que en ese entonces, y hoy en día lamentablemente sigue siendo un poco así, el feminismo tiene una visión como muy blanca de la igualdad. Es como que el feminismo más mainstream, no el interseccional, siempre apela a cuestiones que afectan a mujeres blancas de clase media, clase alta, en su mayoría heterosexuales, cisgénero y que no tienen discapacidades. Pero Julieta siempre fue pionera a la hora de hablar no solo de los problemas que afectaban a estas mujeres que eran las más privilegiadas dentro de los privilegios que manejamos las mujeres, sino que también fue pionera de hablar de la diferencia de clases dentro del feminismo. Y moverse no solo por sus pares, ya sea por su condición de mujer blanca, condición de mujer heterosexual, condición de mujer cisgénero o que no tenía discapacidades, sino también por mujeres que estaban en una posición mucho más vulnerable que la de ella. Igualmente por su condición de mujer y de migrante también, a Julieta no se le permitía trabajar más allá que de médica. Y había algo que a ella le había empezado a interesar mucho, que era la docencia. Julieta estaba muy interesada en la docencia porque no solo quería formar a futuras generaciones de profesionales de la salud, también quería demostrar que las mujeres son tan capaces como los hombres, para empezar, y darle la chance a otras mujeres a que descubran la vida académica y que puedan ejercerla también. Y lo que también era tremendo de esta situación es que no solo no la dejaban ejercer como docente, sino que tampoco la dejaban seguir continuando con sus estudios. Por ejemplo, Julieta estaba muy interesada en la psiquiatría, sobre todo en la parte de la psiquiatría en pediatría y con mujeres, ¿no? Pero como era una mujer que no tenía la ciudadanía definitiva argentina, la misma Universidad de Buenos Aires ponía trabas y le decía que como ella no tenía la ciudadanía argentina, no podía no solo ejercer como docente, sino que además no podía continuar expandiendo sus estudios. O sea, menos mal que esa postura en una universidad pública como es la Universidad de Buenos Aires cambió tanto durante los años, lo cual eso no significa que porque sea pública sea gratis y que porque sea pública cualquiera puede hacer una carrera. Pero bueno, eso es una discusión para otro video aparte. Ah, y otra cosa, como ella no estaba casada, cada vez que aplicaba para solicitar la ciudadanía argentina, por más de que, a ver, Julieta vivía en Argentina desde los 6, 7 años, cada vez que lo hacía la respuesta era denegar ese pedido y a su vez bajo el pretexto de que como Julieta era una mujer soltera, no le podían otorgar la ciudadanía argentina. En 1910, cuando ella tiene 37 años, contrae matrimonio con un hombre de 23 años llamado Alberto Rencho, que era colega de ella, que también era un médico muy reconocido de Argentina y era hijo de inmigrantes, creo que eran inmigrantes estadounidenses. Pero bueno, como el video no sobre él, no, no investigué demasiado sobre Rencho, perdón. Pero bueno, este matrimonio dio muchísimo, muchísimo que hablar porque Alberto Rencho era 14 años más chico que Julieta. Y parecería que si una mujer sale con un hombre mucho más chico que ella, todo el mundo pone el grito en el cielo, ¿no? Pero nadie se horroriza, por ejemplo, de que Sarmiento, con 44 años, era amante de Aurelia Vélez Arfield, de 19 años, a la cual conocía desde que ella era una nena y estaban en una relación desde que ella tenía unos 15, 16 años y de la que él decía que estaba enamorado desde que había sido su profesor, su tutor o lo que sea, cuando ella era una niña. El casamiento con Rencho le permite a Julieta acceder a la ciudadanía argentina a la que ella venía aplicando una y otra vez y se la venían denegando, bueno, bajo este pretexto de que ella por ser mujer inmigrante no podía ser una ciudadana argentina. Según lo que investigué, ellos decidieron no tener hijos y por más de que él la acompañaban y se acompañaban realmente mutuamente, ellos deciden terminar y separarse algunos años después de haberse casado. Pero en todo este tiempo algo había cambiado en Julieta y es que a pesar de que ella amaba su profesión y seguía ejerciendo como médica, a Julieta en el último tiempo le habían empezado a interesar mucho y adentrarse mucho en todo lo que eran cuestiones políticas, sociales y de género. Es por esto que en 1911, cuando la ciudad de Buenos Aires hace el llamado para actualizar los datos del padrón electoral para poder votar en las elecciones de concejales de la ciudad, Julieta decide presentarse a ese reempadronamiento para poder votar y ejercer su derecho al voto. A ver, no había ninguna ley que diga que las mujeres no podían votar hasta ese entonces. No se mencionaba a las mujeres en la constitución. Lo que pasaba es que no se les permitía votar directamente. El llamado convocaba, y cito y esto lo voy a leer porque es bastante extenso, los ciudadanos mayores residentes en la ciudad que tuvieran un comercio o industria o ejercieran una profesión liberal y pagasen impuestos. Cuando tratan de negarle el permiso para poder empadronarse y poder votar, termina interviniendo un juez que habilita a Julieta Lanteri a poder ejercer su derecho al voto diciendo que en la constitución realmente no se especificaba que podían votar solamente los hombres o que las mujeres no podían votar. Lo cual es medio medio porque hasta 1951 las mujeres no tenían permitido votar. Pero bueno, se agradece. Esto hace que Julieta Lanteri sea la primer mujer en Argentina y en toda Sudamérica en votar. Obviamente esto a los hombres conservadores y bien machos que conformaban el sistema político, sobre todo la derecha, no les gustaba ni un poquito. Porque cómo puede ser que una mujer que... A ver, las mujeres pertenecemos a la cocina para criar a los hijos, para satisfacer a los hombres. O sea, no tenemos otra meta en nuestra vida que no sea servir a alguien. ¿Cómo puede ser que tenga el atrevimiento esta loca de tratar de ser igual a los hombres? O sea, es como... ¿Qué? Entonces lo que hacen estos hombres que conformaban la casta política es solicitar una ordenanza que exija que para poder empadronarse y votar en las elecciones cualquier tipo de elecciones, la persona tenía que haber pasado por el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio era solamente para los hombres en ese entonces. Entonces, ¿qué hace Julieta? Aplica para ingresar y realizar lo que en Argentina le decimos como la colimba. ¿No? Y esto no lo hacía, tipo, para molestar, para que digan, ah, que rompe huevo, que esto y el otro. Esto lo hacía porque ella quería formar parte del padrón electoral, quería votar. Entonces, si era necesario hacer el servicio militar, lo iba a hacer. O sea, iba a hacer lo que sea necesario para participar en política. Y hasta pidió formalmente al ministro de guerra que la dejen enrolarse. O sea, ese nivel de compromiso tenía Julieta con su lucha. Ahora, como nota parte, esto no hubiese sido más sencillo solucionarlo si hubiesen aplicado, que está bien, en ese entonces ni siquiera se consideraba, ni siquiera se pensaba, pero aplicar lenguaje inclusivo, bueno, binario. O sea, porque vos usando solamente la O te estás refiriendo a los hombres. En cambio, si usas la E o si usas la X te estás refiriendo a hombres y mujeres y personas que no se identifican como hombre o mujer. ¿No? Pero bueno, ni para eso sirven. En 1918, junto a Angélica Barreda, que era su abogada, deciden fundar el Partido Feminista Nacional. Y en 1919 se postuló para ocupar una banca en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? Julieta y Angélica notaron que en la Constitución había una especie como de loophole, ¿no? Que no prohibía que las mujeres participen en política ni se postulen para cargos en política porque no hacía ningún tipo de diferenciación entre los candidatos. No decía cualquier persona que se identifica como, bueno, no es entonces, no, pero que no decía cualquier persona que no sea un hombre no puede participar o las mujeres no pueden participar directamente. Era como hablaba de candidatos, como a los militantes de la RAE les gusta decir, de candidatos de una forma general. Usaba la voz con el plural. Ante esto, la Junta Electoral no podía hacer más que aceptar la postulación y ese mismo año decide participar de las elecciones con una plataforma con medidas que son hoy en día derechos que se fueron adquiriendo con el tiempo que se los voy a leer porque es un chorizo enorme pero es muy interesante ver cómo alguien hace prácticamente 100 años estaba proponiendo algo que hoy en día beneficia a un montonazo de personas. Sanción de licencia por maternidad, otorgar subsidios por hijes que sería lo que hoy en día es la asignación universal por hijo, la igualdad ante la ley de hijes legítimes e ilegítimes, el voto universal, igualdad de género en el código civil, regulación de la carga horaria laboral y de las condiciones laborales en fábricas, legalización del divorcio, reformas en el trabajo femenino, abolición del trabajo infantil, reforma en el sistema penitenciario que incluía programas de rehabilitación para presos juveniles, presos hombres, juveniles porque la mayoría de los presos eran hombres en ese entonces, mayor inversión en el sistema educativo y de salud en especial en jardines de infantes, programas de prevención de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, mononucleosis, viruela, varicela, tétano o meningitis, abolían la pena de muerte, la regulación o prohibición de burdeles, muy importante, y la prohibición de la comercialización de alcohol. ¿Qué pasa? Para acceder a la banca Julieta necesitaba 153.000 votos, de los cuales solamente consigue alrededor de 1.700. Esto, igualmente, a Julieta no la detuvo y ese mismo año organizó un simulacro de votación a la cual asistieron más de 4.000 personas. Hoy en día tal vez dicen 4.000 personas, no es tanto. Considerando que en esa época, en ese momento de la historia en Argentina, una gran parte de la población era analfabeta de las cuales solamente tenían permitido votar, no es que podían, tenían permitido votar hombres que haya 4.000 personas entre hombres y mujeres que se hayan tomado el tiempo de asistir a un simulacro de votación en flores, porque se hizo en flores, es muy importante. La meta que tenían estos simulacros de votación que se hacían en colaboración con otros partidos y otras agrupaciones feministas era como darle notoriedad al hecho de que las mujeres también podían participar en política. esto tuvo un efecto positivo porque en el congreso se empezó a debatir y a cuestionar por qué no dejaban a las mujeres votar, ¿no? Y se empezó a debatir esta posibilidad de que las mujeres puedan participar en la vida política también. Pero ojo, tenían que cumplir determinados criterios, tenían que ser mujeres que hayan terminado una carrera universitaria y tanto en el año 1900 como en el 2022 las carreras universitarias no son para cualquier persona, no cualquiera puede estudiar una carrera universitaria y no lo digo por una cuestión de, no sé, de academia, lo digo porque las condiciones que requiere poder estudiar una carrera es para un grupo muy pequeño de personas por la exigencia que te dan las instituciones en sí. Pero de nuevo, eso es una discusión para otro video completamente diferente que si quieren las podemos tener pero bueno, sigo. Esta participación y esta insistencia en estar en la política hizo que Julieta sea incluida en la lista del Partido Socialista y ella siguió presentándose a elecciones hasta el año 1930 que fue cuando se dio el golpe de estado de Uriburu. Ah, y a todo esto Julieta seguía no solo militando sino que además daba seminarios en Europa de medicina seminarios en Europa de igualdad de género también ejercía como médica y psiquiatra ad honorem para mujeres y niñas de clases sociales más vulnerables. El día de Julieta tenía 48 horas pero más allá de que tenía 48 horas era admirable para mí el trabajo que ella hacía. No sé, Julieta a nivel personal ella era una mujer que vivía con sus mascotas ella ni se preocupaba ni consideraba el tema de los robos por más de que habían entrado a robarle un montón de veces al punto de que se habían llevado hasta las sábanas o sea la habían desvalijado completamente. Ella era una mujer que le hacía frente a todo tipo de agresiones y de burlas por parte de las clases más conservadoras sobre todo cuando daba no sé charlas o cuando estaba en eventos organizados por los partidos feministas que asistían estos hombres que claramente estaban bastante aburridos en sus casas y se burlaban de ella y le insultaban desde el público ella era como que le hacía frente no tenía ningún problema lo único que sí le generaba un poco de miedo era el hecho de que hacía algunos años había empezado a recibir cartas anónimas con amenazas de muertes y esas cartas las recibía en lugares que eran privados de ella y que sabían que iban a estar por ejemplo en su casa en la casa de sus amigos de sus hermanos o sea recibía todas esas cartas que es como ¿cómo saben que estoy acá? obviamente la lucha y la actividad política de Julieta Lanteri hacía que muchas personas empiecen como a resentirse con ellas porque consideraban que si Lanteri llegaba a tener un cargo político y empezaba a diversificar los derechos el poder que ellos tenían iba a ser menor y por lo tanto sus privilegios se verían afectados y este grupo de personas era como es de esperar las clases más conservadoras y cuando en 1924 es la segunda candidata más votada dentro de su partido ahí es cuando toda la casta política conservadora le hace la cruz completamente a Julieta Lanteri y esa necesidad y esas acciones para detener a Julieta Lanteri llegan a su momento más cúlmine en el año 1932 1932 el 23 de febrero de 1932 específicamente Julieta Lanteri iba caminando por la calle por la avenida Roque Sainz Peña también conocida como Diagonal Norte ella venía de la organización de un congreso feminista que se iba a dar al día siguiente y se iba hacia su consultorio que se encontraba en el centro de la ciudad estaba caminando por la vereda cuando un auto haciendo marcha atrás se sube a la vereda y la roya Julieta inmediatamente pierde el conocimiento y el auto se da a la fuga los testigos anotan la patente del auto estos testigos le dan a la policía toda la información que tenían después de casi dos días de agonía Julieta Lanteri finalmente y lamentablemente falleció el 25 de febrero de 1932 a los 58 años su muerte causó muchísima conmoción no solo en su círculo más cercano de amigas y familiares sino también dentro de todo lo que era la casta política bien algunos estaban muy contentos de que Lanteri estaba muerta porque ya no los iba a molestar más algunos si ya sabemos quiénes muy contentos porque ya no iba ella a molestarlos con sus reclamos y sus manifestaciones y con los encuentros feministas tampoco pero la gran mayoría de sus compañeros y compañeras dentro del partido en el que ella militaba estaban bastante conmocionados a su funeral asistieron unas mil personas y de nuevo parece poco en comparación a funerales que son más masivos y que fueron como no sé más concurridos por muchas personas pero de nuevo tenemos que ubicarnos en el contexto y también el hecho de que Julieta Lanteri por su ideología por su lucha y por sus reclamos no era una persona muy popular dentro de lo que era la ciudadanía por lo cual esta concurrencia es bastante importante y hasta acá ustedes deben decir bueno a ver me tuviste 20 minutos casi aproximadamente ponerle no sé cuánto va a tardar esto en edición pero tuviste esta cantidad de tiempo hablándome de una mujer a la cual atropellan es un accidente es un siniestro que puede llegar a pasar pero no porque si bien la muerte de Julieta fue catalogada como un accidente era un secreto a voces de que a Julieta la habían asesinado y que detrás de este supuesto accidente había un hombre llamado David Klappenbach David Klappenbach era un hombre que formaba parte de la Liga Patriótica Argentina la Liga Patriótica Argentina fue un grupo paramilitar que estuvo activo durante muchísimos años en Argentina cuya ideología estaba basada en ideas que eran antiizquierdistas antisemitas xenofóbicas machistas racistas de ultraderecha y ultranacionalistas pero bueno la Liga Patriótica Argentina se dedicaba básicamente a perseguir y asesinar si era necesario a personas que militaban en partidos de izquierda a sindicalistas a la comunidad judía etcétera de hecho no sé si se acuerdan la Patagonia Rebelde no la película aunque la película está basada en los hechos que sucedieron pero la Liga que vamos a reducir un poco el nombre porque es larguísimo la Liga estuvo a cargo bastante al 100% de los actos represivos chiquis esto es una clase de historia esto es historia 2 Argentina 1900-1945 bueno se acuerdan de que les conté de que el hecho de que Julieta había sido asesinada era medio como un secreto a voces esto es porque la gente pudo reconocer la patente del auto que choca y arrolla a Julieta y también reconocen al conductor a este David Klappenbach y le brindan a la policía toda la información que tenían de testigos para poder empezar a disipar las dudas sobre la muerte de Julieta la anterior el tema es que para la policía como la policía estaba entongada con la liga patriótica argentina no iba a mandar en cana literal y metafóricamente a alguien que básicamente hacía su trabajo de forma gratuita porque la policía como respondía a un órgano del estado que reprimía a cualquier otra persona que expresaba una ideología diferente a la que estaba de alguna forma como imponiéndose era funcional o sea Klappenbach era funcional a la policía entonces la policía no lo iba a entregar entonces que hace la policía bien cómplice de este asesino de Klappenbach y de la liga patriótica argentina que se quería sacar de encima a una persona como Julieta Lanteri cierra el caso dice que es un accidente y acá no pasó nada pero para la gente las amigas de Julieta les allegades de Julieta había pasado algo porque Julieta no la habían atropellado y el conductor se había dado a la fuga era intencional lo que había sucedido con Julieta entonces cuando sucede esto y la gente empieza como a cuestionarse un poco que si realmente había sido un accidente o había sido intencional una allegada a Julieta Lanteri llamada Adelia Di Carlo que era una periodista y también militante feminista en la revista caras y caretas hace una especie de homenaje y siembra por primera vez la duda la hipótesis de que la muerte de Julieta Lanteri no había sido un accidente sino que había sido intencional y a partir de eso ella empieza a investigar y tiene acceso a los informes hechos por la policía en esos informes ella nota ¿qué pasó? cuando ella tiene acceso a los informes que había redactado de la policía se da cuenta de que tanto el nombre de la persona que manejaba el auto como la patente del auto que había arrollado a Julieta Lanteri estaban borroneadas estaban tachadas las habían censurado al mismo tiempo las feministas seguían exigiéndole a la policía que se investigue la muerte de Julieta Lanteri porque no les parecía casualidad de que una persona como ella haya tenido ese final tan trágico también teniendo en consideración que ella hacía varios años que venía recibiendo amenazas de muerte en su ámbito privado y a pesar de que ellas insistían que la policía debía investigar la muerte de Julieta Lanteri y sacarle esa carátula de accidente la policía se negaba y decía que no iba a investigar algo que para ella era claramente un accidente Di Carlo entonces más adelante en el diario El Mundo publica una editorial en donde detalla la investigación que ella hizo de la muerte barra asesinato de Julieta Lanteri y en esa editorial en ese informe que ella hace devela que el nombre del conductor y la patente del auto que atropelló a Julieta habían sido tachadas y que la carátula de accidente había sido forzada por la policía por su conexión con la Liga Patriótica Argentina a medida que se iba hablando más sobre este accidente y se iba develando más la verdad de lo que sucedió con Julieta se iba exponiendo a su vez más la identidad del responsable de David Klappenbach y a su vez también se revela entre toda esta información el hecho de que Klappenbach tenía cargos anteriores por haber asesinado a personas bajo la dirección de la Liga además de haber perseguido a otras personas también cuando se revela este último artículo que habla sobre la conexión entre la policía Klappenbach y la Liga la policía literal saquea la casa dedicarlo y empieza la policía y la Liga a perseguirla y lo hicieron durante muchos muchos años hasta que la Liga dejó de tener algún tipo de peso o importancia y se disolvió a ver en cuanto a Julieta Lanteri es de público conocimiento que su muerte fue un asesinato bien las publicaciones no dicen que fue un asesinato pero hay medios que son como más osados y califican la muerte de ella como misteriosa entre comillas para mí no hay nada de misterio en un asesinato y es lo que fue la realidad para mí es medio como dice Susan Steinem que es si camina como un pato si grasna como un pato pero crees que es un cerdo entonces es un cerdo sobre David Klappenbach no hay un solo registro más desapareció completamente de la tierra al punto de que si lo buscás en Google no aparece o sea no aparece ningún resultado sobre él creo que esta desaparición por así decir de Klappenbach fue facilitada por la Liga Patrótica Argentina gracias a los lazos que tenía con la policía federal y con el poder político de turno también este 25 de febrero se cumplieron 90 años del asesinato de Julieta Lanteri una ciudadana que es un claro ejemplo de los primeros esbozos del feminismo interseccional en Argentina y también creo que muchas de las conquistas sociales que tuvieron las mujeres y las personas que se consideran no binarias y también los hombres son gracias a pensamientos y a propuestas que estableció Julieta Lanteri hace más de 100 años una mujer que para su época tuvo todos los privilegios habidos y por haber y aún así decidió no conformarse con las migajas que le daban y usar esos privilegios para militar y luchar por la igualdad de derecho de todas las personas y de eso se trata el feminismo hasta acá llegamos con el vídeo no voy a decirme semana porque realmente todavía no tengo un lugar específico para grabar pero bueno hasta acá llegamos un caso que la verdad tenía muchas ganas de hacer porque si bien no es como los casos anteriores que tal vez son un poco más impactantes tocan a una persona que a nivel personal me parece que tiene muchísimo como decir muchísimo que ver con el feminismo interseccional que es un movimiento que a mí personalmente me interpela y me interesa militar también también espero que a pesar de las circunstancias de la vida de Julieta y este final tan trágico e injusto en el que tuvo ella les haya inspirado tanto como a mí en los comentarios pueden dejarme qué es lo que piensan de este caso siempre con respeto que a mí me gusta leerles un montón y nada me voy a editar este vídeo así sale cuanto antes cuídense mucho 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 por favor cuídense que nos vemos en el próximo vídeo y espero que tengan una linda tarde o una linda noche bye bye chau Gracias por ver el video.